Encuentran abundante droga en una vivienda en San Salvador, durante esta madrugada la Fiscalía General de la República giró orden de allanamiento en una vivienda ubicada en la Avenida Olímpica, en San Salvador, que funcionaba como centro de operación y distribución de estupefacientes. Mediante el allanamiento, las autoridades pudieron incautar abundante cocaína, metanfetaminas, abundante marihuana, cuatro balanzas, cuatro armas de fuego, con sus cargadores y cartuchos, una selladora, varios teléfonos celulares, 20.690 dólares en efectivo, un vehículo. Si te gustó el video dale like, suscríbete, comenta y comparte. Dos terroristas de la pandilla 18 sureños pensaron que hoy saldrían en libertad del penal de Quesaltepeque, pero enfrentarán un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas. Jairo Alexander Martínez, alias Maldito, cumplió una condena por homicidio y cuenta con antecedentes desde 2007 por extorsión, robo y resistencia. William Raynolson Ortiz Alvarado, alias Huizar, cumplió una condena por privación de libertad y cuenta desde 2017 con antecedentes por homicidio, intento de homicidio, extorsión y resistencia. Ambos volverán a sus celdas para que paguen por sus crímenes. Si te gustó el video suscríbete, dale like, comenta y comparte. Carlos Antonio García Pineda, alias Little Mora, terrorista de la 18 revolucionarios, era el palabrero de una clica de Zacatecoluca. Cumplió una condena por tráfico ilícito de drogas, tenencia y portación de arma de fuego enfrentará un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas y pagará por sus crímenes. Si te gustó el video dale like, suscríbete, comenta y comparte.